No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Señor Pasearé en un cielo Sin estrellas Estrellas esta vez Estrellas esta vez Tratando de entender Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender Como cuchillo ¿Por qué te vas? En la mantequilla Entraste a mi vida Entraste a mi vida Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró En el corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú No No Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero tu vida se ha apiado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero tu vida se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia dónde está En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Tu nombre lo guardan mis labios Tus ojos, tus ojos, mi corazón Tus besos enamoraron los míos Tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo De noche te busco en los sueños De mañana te busco en el sol En la arena caminando en los cerros En las calles te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Dime que me abrazas, dímelo Y la luna, como así las estrellas Me recuerda, tus ojos de amor Y tu mirada, ha iluminado mi vida Yo sé que tú estarás aquí conmigo Yo sé que pronto caminaremos los dos Algún día tú estarás conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me abrazas, dime que me esperas, dímelo Estoy pensando en ti Dime que me abrazas, dime que me esperas, dímelo Y ahora dime que me quieres, dime que me amas, dímelo Estoy pensando en ti Quieres, amas, dímelo Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Por amarte Por amarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte El DJ Papo Por amarte Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Por amarte Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer ese primer día El día que nos vimos de esos dos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio día A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Todo se quedó por la mitad Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti A medio sentir 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 Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar Necesita irse lejos para volver a empezar Sin sentido fue mi vida hasta que te vi iluminada en mil colores Parada frente a mí quisiera saber de ti Salir a caminar por las calles olvidadas por los días que vendrán Mujer, mujer, si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, mujer, si existe el paraíso existe en ti mujer Con su boca de cemento, hierros, luces y alquitral Todos corren por su vida y nadie mira a los demás Necesito verte hoy en cualquier lugar Necesito ir contigo a la eternidad Mujer, mujer, si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, 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 si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, 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 si existe el paraíso existe en ti mujer Noye, mujer, 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 mujer Mujer, 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 Heather Orozco, quien tiene el paraíso inex док Didi mujer